Octubre azul, octubre, primavera de Cuscatlán, espejo en que se posa la imagen de la patria y de la rosa, aroma, brisa, mástil y bandera, y ante una claridad de alto relieve. Octubre, nube de oro, catedral de espuma, dice el jazmín, su cántico de nieve, la mar, el avanza único de olas, el pájaro, el milagro de su pluma, y la tierra, su escudo de anapola, grande. Ninguno ama a su patria porque es grande, sino porque es suya. Séneca, ahora nuestras compañeras lucirán los vestidos típicos de cada país. En estos momentos vemos a nuestra compañera Gloria, quien usa el vestido típico de Guatemala, el cual lleva colores hacia el blanco, y podemos apreciar en la falda el escudo del país. En sus manos, ella aporta la flor nacional llamada monja blanca. Nuestra siguiente compañera nos muestra el vestido típico de Honduras, que tiene los colores azul y blanco, como los estudios del país. Música Típico de Honduras Típico de Honduras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!